Zapote Tantas ranas que decían al barrio Moreno cañas donde había frutas de toda clase Pues árboles frutales fueron sus lindos Árboles que cumplían sueños verdaderos Hoy son otapias y rejas Ahí en los costados y al frente de nuestras casas Solo recuerdos quedan Y muchas, muchas esperanzas Allí por los años cincuenta llega una cazadora Se decía que de amarillo vestía El mío era su nombre, no había nada igual Era un sueño hecho realidad Era un sueño hecho realidad Cantar ranas le decían al barrio Moreno cañas donde había frutas de toda clase Los árboles frutales fueron sus lindos Árboles que cumplían sueños verdaderos Árboles que cumplían sueños verdaderos ¡Suscríbete al canal!